Picaduras en todo el cuerpo muestran los alumnos de la escuela 268 Arturo Lusich, ubicada en Euskal Herria. Cuando comenzaron las clases después de la semana de carnaval, alumnos y maestros se encontraron con que en la escuela no estaban solos. Los padres sostienen que hay gatos viviendo en el techo, que bajaron al cielo raso durante las vacaciones. Y así nació la plaga, que hoy hizo suspender las clases del turno de la tarde. Está toda picada, toda picada totalmente. Hasta el hermano que no va a la escuela apareció también en esta parte de acá, está todo tomado. Y supuestamente dice que habían llamado, habían hecho la denuncia del Codicen y eso, pero dice que es todo un tema burocrático, que le pidieron que mandaran un FAQ, que demoraba una semana. Supuestamente mañana un padre se va a dedicar a fumigar. Como primera opción sería esa, pagar la fumigación y bueno, después, porque no podemos permitir tampoco que los niños sigan perdiendo clases. Una maestra dice que tuvo que salir de clase, sacarse la ropa y toda la parte baja, porque se le había subido todo para la entrepierna y todo. Dicen que era impresionante, así que no sé.